¿Cómo están amigos de YouTube Conan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video en este canal. Hoy lo que vamos a explicar es el famoso potencial dinámico, porque he visto que muchos de ustedes tienen dudas al momento de iniciar un modo carrera y no saben muy bien cómo funciona el potencial dinámico. Así que en este video te voy a explicar a detalle cómo lo vamos a hacer y cómo ustedes pueden ser, visiblemente pueden observar cómo funciona el potencial dinámico en este juego y más en modo carrera, que es algo sumamente importante. Y bueno amigos, para este video tomamos a tres jugadores diferentes de la misma edad, con el mismo global y con el mismo potencial. ¿A qué me refiero? Tenemos a Ilaish Moriba, que va a aparecer aquí en pantalla su Show FIFA. Pueden ustedes ir a Show FIFA para ver cuánto es el potencial de sus jugadores. Tenemos a Ilaish Moriba, tenemos a Range, que es un lateral derecho, Devin Range, con 73 y potencial de 85. Y tenemos a Farías, todos con 18 años de edad, tiene 73 y potencial de 85. Y además añadimos a uno más, que es Sergi Samper. Esta promesa del FC Barcelona, que acabó yendo al Bicel Kobe, que no tuvo los minutos en su momento y al final acabó por emigrar a diferentes equipos y nunca acabó por afianzarse en un equipo. Y aquí este tiene un potencial de 70, digamos es 70 y 70. Y ahora, aquí en este video, vamos a hacer lo siguiente. Farías va a jugar todos los partidos de aquí al final de temporada y ver cuánto creció con los mejores entrenamientos. Ya jugué todos, tengo en A y en B, así que por eso no hay que preocuparse. Vamos a utilizar a Range como el lateral derecho, pero en la mitad de los partidos. Y vamos a utilizar a Moriba en ninguno, literalmente en ninguno. Antes lo que pasaba en el FIFA 2019 es que no importara que no jugara tu jugador. Él seguía creciendo, él seguía obteniendo puntos y él seguía creciendo. Entonces, aquí en este video lo que vamos a hacer es ver qué diferencia hay a lo largo de dos temporadas jugando todos los partidos, jugando la mitad de los partidos y sin jugar partidos. Y Sergi Samper obviamente también va a jugar absolutamente todos los partidos. Y ver cuánto crecen un jugador que está completamente bloqueado en 70 de potencial. Un jugador que tiene un potencial de 85. Otro jugador de la misma edad con potencial de 85. Y Moriba también de la misma edad con potencial de 85. Así que lo que vamos a hacer es simular toda esta temporada. Al final vamos a ver las estadísticas. Más o menos a final de enero vamos a ver cómo es que este juego se... Digamos que yo voy a hacer la simulación manual. Vamos a ir a enero. Voy a poner a Range todos los partidos de enero en adelante. Y vamos a cerrar junio con ver el primer potencial de crecimiento de todos los jugadores que tenemos por ahí. Será un poco largo, pero yo lo voy a hacer fuera de cámara. Ustedes nada más van a ver los números. Y para que ustedes también vean cómo funciona el potencial dinámico. Que es algo que tienen que utilizar sí o sí. Y no enfocarse plenamente en lo que es el potencial de Show FIFA. En este juego en particular afecta mucho el crecimiento de tus jugadores. Y pueden crecer mucho más. Así que pues empecemos con este video, gente. Yo voy a hacer la simulación. Vamos a llegar a enero. Yo voy a cambiar al jugador y vamos a meter a uno todos los partidos. Y justamente los mismos jugadores van a tener toda la participación. Así que ustedes tranquilos. No lo van a ver todo. Simplemente van a ver los números. Y ver cómo el potencial dinámico afecta a los jugadores conforme van avanzando. Y bueno amigos, llegamos al final de la primera temporada. Va a ser muy importante revisar cómo han crecido nuestros jugadores. Y la verdad es que estoy un poco decepcionado. Tengo que decirlo. Porque en el desarrollo hay bastantes jugadores que han crecido bastante bien. Un ejemplo ha sido el que jugó la mitad de la temporada. Creció dos puntos. De VinRange. Y lo mismo va a pasar en la siguiente. Vamos a hacer que juegue la mitad. Digamos que lo normal. Dos puntitos. Jugó la mitad de los partidos. Si nos vamos a estadísticas. Jugó 21 partidos. Lo cual está bastante bien. Si nos vamos aquí con Sergi Samper. Pues simplemente no ha crecido absolutamente nada. Lo cual este es el jugador que más me ha hecho un poco triste. Porque yo pensaba que iban a crecer un poco más. Pero no es el caso con el potencial dinámico. Tenemos que Ilaich Moriba solamente creció un punto. Lo cual pues creció la mitad de lo que range. O sea, digamos que sin jugar creciste un punto. Bastante bien. Pero el que sí me impresionó, gente. Es este muchacho que está por acá. Y es que por jugar todos los partidos de la temporada creciste tres puntos. Facundo Farías. Hay que recordar que todos los jugadores tenían la misma edad y el mismo potencial. Lo cual nos quiere decir que si no lo usamos nada, pues va a crecer un punto. Habrá que ver la próxima temporada si hay una explosión o no. Si lo usas la mitad, crece dos puntos. Y si lo usas toda la temporada, crece tres puntos. ¿Vale la pena? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero así se empieza a ver el potencial dinámico. Hay que recordar que este jugador en particular, lo que es Facundo Farías, de 73 a 76, tiene un potencial de 85. Todos los jugadores que teníamos por acá tienen un potencial de 85. Tres puntos bastante bien. Pero bueno, gente. Vamos a la próxima temporada. También nos vemos al final de la temporada para ver cuánto crecieron los jugadores. Igual, Facundo va a jugar toda la temporada. Lo que es Samper también va a jugar toda la temporada. Lo que es también nuestro amigo Range, nuestro lateral, va a jugar la mitad de la temporada. Y Moriba no va a jugar absolutamente nada. Y a ver si en la próxima temporada vemos un poco de cambios a lo que es el crecimiento de los jugadores con el potencial dinámico. Y bueno, gente. Llegamos al final de esta segunda temporada. Y vamos a ver cómo cambiaron los de el potencial dinámico. Aquí creo que ya hay una ligera variación. Pero al final vemos exactamente lo mismo. Vemos a un jugador que de repente crece bastante. Tenemos que Farías tuvo un desarrollo de dos puntos en esta segunda temporada. Digo, nada mal, nada mal, nada mal. Y ahora vamos a ver, precisamente tenemos por acá a nuestro amigo Moriba, que también volvió a crecer un punto sin jugar un solo... Bueno, ahí aparece que jugó dos partidos. Yo creo que en alguna de las simulaciones se me fue. Pero Moriba solamente jugó dos partidos y tuvo uno más de global. Y ahora vamos a ver cómo funciona Range, que también creció uno. Y eso que él jugó 13 partidos. Aquí me empiezo a preocupar, gente. Porque si analizamos un poco cómo va el desempeño, pues al final siempre el que juega más crece por lo menos tres puntos por temporada. Aquí creció dos, pero es un total de cinco puntos en dos temporadas. Si nos vamos con Moriba, creció dos puntos por dos temporadas. Y eso que no jugó absolutamente nada. Y si nos vamos con Range, subió tres puntos en dos temporadas. Digamos que si quieres hacer que crezcan mucho más rápido tus jugadores, tienes que hacerlos jugar cinco partidos. O bueno, más bien, todos los partidos en la temporada para que en un lapso de dos temporadas tengas cinco puntos de crecimiento. No noté nada extraño. Algo que noté es que, bueno, en los canteranos funciona un poco diferente. Porque a pesar de que jugó menos, vean, jugó 18 partidos y creció tres puntos. Hay que tomar en cuenta que todos tienen un crecimiento similar. Si hubiéramos utilizado a todos en la posición, digo, hubiéramos hecho que crecieran cinco puntos cada uno. Y no es como que no haya metido goles, sino es que metió siete goles y siete. Creo que fue uno de los que más metió en este equipo junto a Joe Pedro, ¿no? Los extremos, Lousa y, bueno, Lousa, ojo con Lousa, ¿eh? Que metió muchos goles. Pero sí, gente, al final el potencial dinámico lo que va a ser básicamente es, si tu jugador juega, va a crecer más puntos de lo que no, en caso de que no juegue, ¿no? Normal, como sucedería en cualquiera de los jugadores del fútbol profesional, si un jugador tiene mucha participación y le va bien, va a crecer de manera exponencial. Y aquí tenemos que cinco puntos a veinte años de edad, ya casi pegándole ochenta, es un gran crecimiento para Facundo Farías. El que me preocupa es un poco el lateral derecho, ¿no? Si nos vamos con Moriba, crecer dos puntos sin siquiera haber jugado, a mí me encanta. Y es que, a ver, mostrando gran potencial, digo, aquí justamente vamos a delegar la renovación, porque al final nos interesa ver una promesa emocionante. Ojo con esto, gente. Esto quiere decir que Facundo Farías va a crecer entre ochenta y cinco y ochenta y nueve, lo cual está bastante bien. Digo, crecería ochenta y cinco, que es su potencial, pero lo que más me preocupa aquí es que, por ejemplo, si no jugaste, tienes mostrando gran potencial, que va entre ochenta y ochenta y cuatro. Menos de lo que tiene nuestro amigo, nuestro delantero Farías, lo cual aquí podemos ver que también hay una ligera disminución en su potencial. Muy interesante, muy interesante. Y tenemos a nuestro lateral derecho, que es Range, mostrando gran potencial, que también es entre ochenta y ochenta y cuatro. Digamos que hayan bajado un puntito, los dos en ochenta y cuatro, mientras el que se mantiene con más partidos y mucho más es en su potencial normal. Digamos que tampoco siento que haya un beneficio tan fuerte. Probablemente llegue a ochenta y siete, ¿no? Digamos ochenta y nueve, ¿no? Pero tampoco hay una gran diferencia si no los utilizas. Obviamente se van a ver súper afectados porque Moriba, pues ya no creció como se esperaba, ¿no? Si no lo metimos, pues es mostrando gran potencial. Solamente van a ser diez puntitos los que va a crecer a lo largo de su carrera futbolística. Obviamente podrías tú corregir su carrera si empiezas a utilizarlo mucho más, ¿no? Esto va a cambiar conforme los juegos que tienen. Pero digamos que si hay una ligera variación, para que tu jugador crezca de manera exponencial, tienes que hacerlo que juegue todos los partidos. Casi todos los partidos. Aquí vemos que jugó treinta y cinco, uno de los que más jugó, estoy seguro, ¿sí? De los que más jugaron, Farías, aquí, ¿no? O sea, digamos que tiene que jugar todos los partidos y en un lapso de dos temporadas va a crecer cinco puntitos. Si no juega ningún partido, digamos que va a reducir su potencial porque aquí, como lo vimos, mostrando gran potencial, pues nos llegará a ochenta y tres. Quizás aquí haya una gran diferencia entre Moriba y nuestro amigo también por acá, que tenemos nuestro lateral derecho, Range. Puede ser que Range crezca un poco más que Moriba porque él tiene un poquito más de participación. Su crecimiento va lento, pero bueno, vaya, ¿no? Que al final, vean, Joao Pedro, ojo, una promesa emocionante. Este va a ser también de ochenta y cinco, ochenta y nueve. Pero sí, ¿no? En general tiene potencial para ser especial. Este va a ser una locura, gente. Este va a llegar hasta lo más arriba del planeta. Pero sí, Facundo Farías jugó todos los partidos y con el potencial dinámico sigue manteniendo su potencial. Y quizás un poco más arriba, mientras que Moriba no jugó ninguno de sus partidos y redujo su potencial. Lo cual es muy interesante porque puede ser que llegue a ochenta y tres, ochenta y dos, ¿no? Por ahí o hasta ochenta y cuatro. Y del otro lado, Range también redujo su potencial. Creció un poquito más por jugar la mitad de partidos. Pero lo más importante de aquí es que Devine Range también tiene mostrando gran potencial. Puede ser que tenga más potencial que Moriba, pero, y creció un poquito más, pero también se redujo de lo que nosotros teníamos acostumbrados, que era de ochenta y cinco, ochenta y nueve. Lo cual, pues, me parece bastante curioso que estos jugadores tengan esta disminución. Tampoco se me hace tan preocupante el potencial dinámico y se me hace que está un poco fuerte todavía, ¿no? O sea, si no lo metes, va a reducir mucho su potencial. Y si sí lo metes, se va a quedar en el mismo lugar, pero con no tanto crecimiento como tú quisieras. Lo cual se me hace, se me hace... Aquí ya debería de, por lo menos, estar en la marca de ochenta. Jugó todos los partidos, metió buenos goles, metió buenas asistencias. No lo sé, ¿no? Se me hace como que también el potencial dinámico te castiga un poco y, en general, no hay tanta diferencia entre jugar la mitad o no jugar nada. Porque Moriba creció dos puntos por no jugar nada y lo que es range creció tres puntos por jugar, entre comillas, una temporada en dos temporadas. Un año en dos años. Y del otro lado, por jugar dos años, tiene cinco de crecimiento. Lo cual está bien, pero se me hace un poco bajo para la edad del jugador y para el potencial que tiene. Pero bueno, gente, así funciona el potencial dinámico a grandes rasgos. No seguí con la temporada porque pues iba a ser un poco similar. Quizás en la siguiente crecía un poco más, pero íbamos a tener la misma variante. Un jugador no iba a crecer mucho. Un jugador iba a crecer la mitad, digamos dos puntos. Y otro jugador que sí jugó todos los partidos creció cinco puntos, creció exponencialmente. Lo cual pues tiene lógica, pero aún así creo que no te beneficia el tener tanto a un jugador dentro de tu once inicial. Así que bueno, amigos, muchísimas gracias a todos por ver este video. Ya saben que si les gustó, dejen su like, compártanlo en sus redes sociales y nos estamos viendo en un nuevo video en este canal, amigos. Muchísimas gracias. Bye, bye.